Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Refon! ¡Refon! ¡Barrera salta! ¡Salta! ¡Pague! 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 ¡Quiero! ¡Quiero! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Si me mueran con el parque! ¡Mira el camino tuyo sola! ¿Se la toqué? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vean! 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 ¡No, no, no! ¡Chefón! ¡Bien! ¡ifically de lo peor! ¡Ay safely! Pégale, pégale, pégale. Pégale, pégale. 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 ¡Vamos! ¡Déjese! ¡Ese me va! ¡Talquilo! ¡De amplitud! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Útile! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Vamos! 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 Pégale, 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 pégale. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Coño, vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Vamos! ¡Vamos, amigo! ¡Baila! ¡Vaile! ¡No es que usted es capaz. ¿Cómo te está haciendo? Buena, amigo. Jaime! Jaime! Vamos con la corta. Vamos con la corta. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Para! ¡Para entonces! ¡Para! ¡Para! ¡Para el juez! ¡Para el juez, corre! ¡No se le ponen todo! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Mochi! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Venela ahí! ¡Venela ahí! ¡Vamos, Ramirez! ¡Vamos, Mopsi! ¡Vevala! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Nico! ¡Cuántas! ¡Maco! ¡Maco, por todas! ¡Maco, por todas! ¡Maco, por todas! ¡Maco! 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 ¡Aco, baje! ¡Aco! ¡Ciérvelo, ciérvelo, ciérvelo! ¡Ciérvelo, ciérvelo! ¡Sale, sale! ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Y Lopita juegue! ¡Ale pues! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡De adelante, encima! ¡Aco, Jaco! ¡Aco! ¡Guro, rapo! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡Suscríbete! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡El asante! ¡Sigue allá! ¡Sigue allá! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡No lo sueltes ya! ¡No lo sueltes ya! ¡Vuelve a poder hacer los campos de élastos, suelos .... ¡No lo sueltes de floreça! ¡No!, ¡no está llegado en aquel risks! ¡No lo sueltes de tạian opiniones delño, el gobierno civil, frente de la castngua del fútbol ... ¡Sга, baja y peste! ¡No! ¡No, inches, entonces! ¡Vuelve a poder, superior! ¡Gracias! Saluda. Hacemos. Sáquenlo. ¡갔amos! ¡Vamos, jacobo! ¡Guau, miles! ¡Ay, hijo! ¡No! 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 ¡No, Juan! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Vale,ales liembundo! ¡Vamos! Con la espalda, Teo! Teo, la espalda! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Esa es! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Esa es! ¡Dale, dale, dale! ¡S evitado! ¡H minsuimos! ¡Gracias! ¡No hay agua! ¡Hol! ¡Otoño, la espanta! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!